Baby, doy un besito y la Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, me lo amó Me abandona la razón, mi mente pierde el control y se respeta Baby, doy un besito y la verdad Baby, doy un besito y la verdad Óyeme, bebé, algo te tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, me lo amó Me abandona la razón, mi mente pierde el control y se respeta Baby, doy un besito y la verdad Baby, doy un besito y la verdad Baby, doy un besito y la verdad Mi mente pierde el control y se respeta Baby, doy un besito y la verdad Baby, doy un besito y la verdad Baby, doy un besito y la verdad Mi mente pierde el besito y la verdad Mi mente pierde el control y se respeta Baby, doy un besito y la verdad Que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías, me lo amó Me abandona la razón, mi mente pierde el control y se respeta Baby, doy un besito y la verdad ¡Suscríbete al canal!